Y ya ha pasado el primer día de juición de Marta Calvo, en el que la Fiscalía se ha centrado sobre todo en relatar cuál cree que fue la forma de actuar de Jorge Palma, es el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo. Asegura que el perfil del autor de los hechos es frío, es inhumano y además dice que no está arrepentido de lo que ha hecho, asegura la fiscal, porque si no de haber sido así se hubieran enterado por él y no por las investigaciones resultantes de esa llamada de atención encontradas en varias ocasiones por parte de la madre de Marta Calvo. Cree que escogió a víctimas de extrema vulnerabilidad porque todas ellas eran prostitutas y según la Fiscalía eran las piezas de caza perfectas, de esta manera contrataba sus servicios y les introducía cocaína en sus genitales sin su consentimiento, dando así lugar a su muerte. Por todo ello le pide 103 años de cárcel la Fiscalía. Las acusaciones particulares, tanto la de Marta Calvo como la de las otras dos, chicas a las que presuntamente asesinó, piden la prisión permanente revisable. El jurado ya está compuesto y ha sido elegido. De 10 personas son 7 mujeres y 3 hombres. Música 7 7 8 9 10 10